Cuando me levanto a las gallinitas o cantar Y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar Todas se alborotan y alegran y cantan su poco guau Todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender De tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Y en todas las demás encantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin pensar Coco guau, Coco guau, Coco guau Y la gallinita poco a poco empezó a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y en el gallinero cada mañana se irá a cantar Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender De tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Y todas las demás cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin pensar Coco guau, Coco guau, Coco guau, Coco guau Cuando era pequeña su mamá se fue Ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Coco guau, Coco guau, Coco guau Y todas las demás cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repite sin cesar Coco guau, Coco guau, Coco guau 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 Gracias por ver el video.